Muy buenas tardes mis amigos Gracias a todos los que siempre pasan conectados a través de la página de Dinámica 100.1 La radio a tu gusto musical En este momento vamos por este camino, un poco soleado Vamos para visitar al amigo, si lo encontramos ahí en su casita, Jesús Jacinto Así es verdad Jesús Jacinto Vamos a ir a visitar a Berta Montoya Junto a su compañero también ahí, Jochito Tal vez ellos lo cuentan unas cuantas historias por ahí para compartirla con todos ustedes Así que continuamos con el video mis amigos, un poco cansado subiendo este camino Saludos por ahí Siempre que hago estos recorridos Me fascina ir escuchando la radio también, miren Vamos escuchando, vamos conectados con la Dinámica 100.1 Y la radio queda al fondo ya Queda al fondo la radio, no se logra ver ahí donde está la torre, verdad Pero yo voy escuchando con audífono, le voy a enfocar bien ahí, miren Voy escuchando con audífono la radio aquí Y escucho un poquito, que voy a escuchar estas rolas por aquí Para que escuche un poquito, miren Y vamos por este camino, recorriendo aquí Para, a ver si, que a mí me gustan las historias Y compartírselas a ustedes también Así que ya vamos a estar muy pronto ahí con ellos Reunidos, conversando Y al fondo allá Puede ver al fondo, está soleado Pero al fondo por allá es el Llano Grande, Apalí Y más adelante Apalí y Sanlúcar Buenas tardes, buenas tardes mis amigos A los que siempre pasa conectados a través de las redes sociales Aquí les voy a mostrar esta casa Esta casa grandotota Esta casa es Casa Que son antiguas mis amigos Aquí se llama El Portillo Pertenece, el caserito, pertenece a la Comunidad San Antonio de Flores Pero no encontré a los amigos aquí Que quería conversar con ellos No están entonces Pero aquí les estoy mostrando, miren Que esta casa Aquí era Esta es una casa antigua También aquí en Comunidad San Antonio de Flores Pocas de las casas que están quedando mis amigos Observe de corredor a los dos lados Por el otro lado hay corredor también de esta casa Y observe el tipo de poste Las bases Las bases eran construidas de piedra Ahí las puedo observar ustedes Eran construidas de piedra Y un horcón Un horcón De madera fina Madera que ahora casi no hay ya Que es raramente Y Normalmente de madera rolliza Por esta parte madera rolliza Y por lo que yo presiento En estas casas Debe haber leyendas Debe haber De todo Imagínense Que bonito Verdad Historias Imagínense cuánto de antigüedad Tiene esta casa Y observe que bonito Vamos a hacer otras tomas Vamos a grabar por aquí Alrededor Tal vez vienen los amigos Los dueños Para conversar con ellos Por aquí Así que estamos haciendo una grabación Por ahí viene el amigo Jochito ¿Cómo estás Jochito? Y hallamos solo esta casa por aquí Pero bueno Estamos de suerte Porque ahí viene el amigo Jochito ¿Cómo estamos? Por ahí viene el amigo Jochito Y vamos a conversar con él ¿No esperaba esta visita Jochito? No ¿Más que no esperaba esta visita Usted? No Pucha Dije yo Más que Más que dije yo Pucha Les voy Desde mi hace largo Y allá hasta aquí Y digo yo Y no los encuentro Estaba haciéndole unas tomas A la casa ahí De unos videos Y sin su permiso ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el mero Jochito? ¿Me escucharon gritar? ¿De dónde vienen ahorita? ¿Andan en el pozo o no? Sí Bueno mi amigo Aquí nos encontramos con Jochito Mire Jochito Que estoy de suerte Estoy alegre Porque no vine allá A la casa sola Porque me voy a ir Sin visitar a esta gente Estos amigos aquí Y ya con Jochito Adiós no lo miraba Jochito ¿No le tiene pena la cámara? ¿Para qué va? Y este Y qué bonito Que ustedes siguen dándole vida A esta casa Que vengo haciéndole video yo Y es primera vez Que ya Dios no Yo me ocupo de hacer Que más pequeño haya venido Por aquí Y entonces Vengo a hacer unos videos aquí Para que nos cuente Algunas historias Venga No le den pena Y Jochito Ya vamos a platicar más profundo Jochito Ya vamos a entrar a la casa Para que nos muestre Jochito O Berta Que nos cuente Algunas de las historias ¿Verdad? Aquí tenemos a Berta Mire Berta Montoya ¿Verdad? Sí ¿Cómo está? Buenas tardes Berta Buenas tardes ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ha estado? ¿Qué dijeron ustedes Cuando me miraron ese hombre ahí? No Es que oí gritar allá Donde dije yo ¿Quién será que está en la casa? Dije yo A ver quién estará ahí Dije usted ¿Será que andan gente Algunos pícaros por ahí Que quieren meter a la casa? Dije usted No Es que el pícaro no grita No grita ¿Va? ¿Cuándo va? Es así cierto Lo que dice usted Bueno Así que vamos a continuar Con el video Mis amigos Y vamos a ir a conversar Con Berta y Jochito Bueno mis amigos Los que están conectados A través de las redes sociales Así que Continuamos Y como les dije Yo estoy de suerte Mire que hay a los amigos Aquí a Berta Con Jochito ¿El apellido suyo Jochito ¿Cómo es? Ramírez Ah Jochito Ramírez ¿Verdad? Estábamos platicando Extra cámara con Berta Que le estaba preguntando Yo bueno Como Berta Si acuerdan ustedes En el video Que fui a grabar Donde Martín Montoya Y también estuve hablando Respecto a la antigüedad De esa casa Porque esa casa Tiene por lo menos Como Esa casa Estuvimos hablando Que si en edad Tiene como unos 300 años ¿Verdad Berta? Sí Estamos aquí con Berta Montoya ¿Verdad? Sí Berta usted De las hijas De Don Juan Y Doña Argentina Usted es la primera La segunda La tercera No La cuarta Cuarta hija ¿Verdad? Así ¿Verdad? Entonces Ese día estuvimos Platicando con Su tío Tío ¿Eh? Tío Su tío Martín Y él me estuvo Contando historias Y me estaba contando Hasta leyendas También ese día Fíjese Y entonces Estamos hablando Al respecto Porque como Su mamá Argentina Bueno Argentina Hija de Don Jesús Y Don Jesús Fue criado En esta casa ¿Verdad? Que estamos actualmente Ahorita aquí Y Don Jesús Murió de cuánto? De 97 años ¿Verdad? De 97 años Bueno De 97 De 97 años Murió Murió Jesús Mi amigo Entonces aquí Nos está Platicando Berta 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 Y yo le preguntaba A Berta También Extra Cámara Que aquí ¿Cómo se llamaba La mamá De Don Jesús? Soledad Montoya Soledad Soledad Montoya ¿Verdad? Entonces yo quise Averiguar también Que si Soledad Era nativa aquí O de dónde O de dónde era ella Me decía usted De Soledad De Soledad Y también me decía Que también era De otro lugar Decía mi abuelo Que él decía Que ella era De Soledad La familia Una era De Badoancho Y de Badoancho Y otra de Soledad Ah, era de Soledad Ajá Sí, lo más De Badoancho Y Soledad ¿Verdad? Sí Porque ahí era La familia Y antiguamente Su bisabuela O su bisabuela ¿A qué se dedicaba Antes ella? Aquí en este rancho Ella aquí se llevaba Tenía ganado Ella de eso vivía ¿Verdad? El ganado Me imagino Que cuidaba Bastante vacas Ella antes Sí Tenía bastante ganado Decía mi mamá Que tenía bastante ganado ¿Qué le parece? Sí Y por eso Le decía yo De esta cámara Cuando yo entré aquí Que huele como a Que hubo que ser Antes aquí Qué bonito ¿Verdad? Yo le voy a decir algo Yo siempre me gusta La historia bastante Porque uno Cuando uno Habla de una historia Es revivir El tiempo pasado Es revivir Es revivir Y recordarlo De una forma alegre Porque gracias A esas Personas Que fueron Que van dejando Descentencias nuevas Gracias a ellos Estamos hoy nosotros También ¿Verdad? Estamos comentando Con usted también Berta Que Esta casa Es una antigua Es casi como La que estaba en comunidad Con la de mi abuela Sí Me imagino Entonces esta casa Anda como en 200 años Por allí Al venir Cuando vino su Su bisabuela Ella construyó esta casa O ya estaba Ella la construyó Ah Ella la construyó Ah Entonces Por eso Entonces la casa Anda como en casi 200 años Entonces ¿Verdad? Por allí En 200 años Sí ¿Su nombre completo Berta? Berta Aurora Montoya Berta Aurora Montoya ¿Se acuerda Berta Cuando mi mamá Ella tuvo a mi segunda hermana? Sí Y usted le iba a ayudar A mi mamá antes ¿Verdad? ¿Se acuerda? No ¿No nos acuerda? No nos acuerda Bueno sí Pero yo fui que me acuerda Me parece que usted Iba a ayudarle A ella A mi abuela A doña A mi madrina Mila Ah sí A mi abuela ¿Verdad? Como ella fue madrina suya ¿Verdad? Bueno entonces Y fíjate Berta Hablando También de historia De leyenda Porque le hago una pregunta Una leyenda para usted Es una historia Bueno ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿La leyenda o una historia Es igual para usted? La leyenda es diferente Y una historia Es más diferente ¿Verdad? ¿Qué se entiende? Que en la leyenda Puede ser verdad O puede ser mentira Y mientras que la historia Es algo vivido ¿Verdad? Es algo vivido Como lo que estamos Hablando ahorita Sí Es que hay que vivir Lo que va Lo que pasó ¿Verdad? Lo que pasó Sí Qué bueno Y fíjate que también Quiero recalcar algo ahí Y poner en punto Mire que Su compañero de hogar Sí Jochito El apellido Jochito Ramírez Sí Así Jochito Ramírez López ¿Qué le parece que Que es coincidencia? Mire que Él es de las mismas tierras También casi donde era su abuel Sí Porque Jochito es de ahí De Badoancho ¿Verdad? De Badoancho Imagínese Y Badoancho Queda cerca Con los lugares ¿Verdad? Queda cerca Jochito Está cerca Está cerca ¿Verdad? Sí Ah bueno Entonces mire Le quería preguntar también Alguna vez Ustedes han visto algo Que no sea normal Aquí en estas casas En la noche Nunca No ¿Verdad? ¿Alguna vez Otra persona que dice Que asustan Y todo No va No Aquí yo nunca Nunca he escuchado Nada Mija ¿Verdad? Decirle yo Es un lugar De paz ¿Verdad? Es un lugar sano Sí Y como que me estaba contando Martín Que dice que a él Lo asustan En la noche Dice Ah pero ahí es Ahí es él ¿Verdad? Ahí es él Sí No le puedo decir Que es cierto Porque yo nunca he vivido Ahí ¿Verdad? Nunca he vivido Pero bueno Qué bonito Aquí se respira paz Se respira tranquilidad Fuera de la sociedad Aquí aislado Aislado Pero sí Lleno de buena energía ¿Verdad? Disfrutando aquí De un gran espacio ¿Verdad? Y lo más bonito La salud La salud es lo más importante Mija Sí Es lo más importante Bueno Así que Bueno Díganlo Aunque pobre Pero aquí estamos Porque Dios los tiene aquí Con salud y todo Sí Pero fíjese Que eso es lo más importante A ver Te lo voy a decir algo Muchas personas Diferencian Que ser rico Es tener dinero No Pero fíjese Que ser rico No es tener dinero Sino que ser rico Es tener buena salud Buena salud Así que ustedes Viven ricos aquí Porque miren Gozan de salud Con todo Con todo Y que Dios Los regala la vida La riqueza es la vida Y la salud La salud Primeramente la salud Y después la vida Porque si hay salud Hay vida Hay vida Sí Bueno Entonces muchas gracias Berta Que los regaló Un momentito De su tiempo Para compartirlo Y darles a conocer Historias a las personas Aquí están Sí Y para Apoyarlo Dijo En lo que usted Necesita Muchas gracias Entonces Bueno mis amigos Anteriormente Estábamos conversando Con él Verdad Que yo estaba Haciendo una toma Y miren Que estaba yo Que ni les había Consultado a ellos Hacer una toma Pero bueno Ellos son buenos amigos Para que Y estaba haciendo una toma Porque ellos no habían venido Andaban haciendo un mandado Y Jochito Es el compañero De Berta Aurora Montoya Y entonces Él está aquí Y miren que Él es el esposo Y él nos va a contar También cómo ha sido La experiencia Vivida aquí En este lugar Jochito ¿Qué más se siente Usted vivir en un lugar Como este? Aquí me siento feliz Porque aquí es un lugar sano Y que aquí después es sólido Pero aquí estamos Aquí con la bendición De Dios Que bueno Le traje la salud Que uno necesita Eso es lo más importante Sí Lo más importante La salud Le iba a decir algo Jochito Cuando El agua Aquí ¿A dónde van a traer? Al pozo Aquí Al pozo Y al pozo Hasta el guarumo Les queda largo ¿Verdad? Larguito Está como unos Dos kilómetros Me imagino ¿Verdad? Sí Porque venía caminando Y ahora Y está un poco Larguito Le iba a preguntar Jochito ¿Aquí hay vistadas Para todos lados? ¿Verdad? Aquí hay de todas Aquí está para Nicaragua Todos aquellos lugares Que miran allá Todos aquellos lugares Que miran al fondo ¿A dónde? Todo Es Nicaragua Es Nicaragua Todo eso allá Sí Ah bueno Entonces mire Que excelente Así que Gracias Jochito Por su tiempo También Y Platicar con nosotros Aquí ¿Verdad? Para la página De Dinámica 100.1 Sí Y Cuénteme ¿La radio ¿Cómo se escucha? Todo ¿De clarito? Sí ¿Tiene con baterías ¿Se escucha la radio? Sí Tráigalo Para que lo miremos ¿O no está dando nada? ¿Eh? 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 ¿No tiene baterías? ¿Cómo no? No dice ¿Es que está con pena? No ¿Para qué? ¿Cuál pena? Pero se escucha clarito La señal de la radio ¿Sí va Jochito? Sí Clarito ¿Ya ya no lo mirabas Jochito? ¿Ya casi no sabe ir usted? No es que ya Casi no sabe ir No sabe ir ¿Verdad? No Pero bueno Aquí la pasa Pero lo bueno Es que aquí estamos Le iba a consultar Aquí ¿Qué tipo de frutas hay también? Aquí hay de todo Aquí hay mango Naranja Este Limón ¿Limón? ¿Todo tamarindo? ¿Los tamarindos? ¿Hubieron tamarindos? No ¿Este año no? No Este yo creo que Este es ¿Este va? Bueno mire que es el nivel Miren Aquí Aquí Ya les voy a mostrar Para que mire Que la dinámica Es otro nivel En la frecuencia 100.1 Es que el radio no sirve Oiga las rolonas Que están sonando En la 100.1 En la 100.1 Aquí puedo observar ¿Miren? ¿Apuro? Apura dinámica 100.1 Bueno Así que saludos A todos amigos Y muchas gracias Estaremos con todos ustedes En otra próxima oportunidad Con otro nuevo video Para todos ustedes Como les decía Ocho Aquí hay árboles Miren Frutales Hay huerta Hay mangos Tamarindo Y todo